De inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Salud Pública reporta 310 casos de nuevos contagios de la COVID-19 y cero fallecimientos en la República Dominicana. Auditorías de la Cámara de Cuentas tiran más lodo a Alexis Medina y a otros funcionarios danilistas. Haitianos tirotean grupo, hay un muerto y dos heridos en Santiago de los Caballeros. Encapuchados asaltan gasolinera en Bonao. Autoridades ocupan 45 paquetes de droga en el aeropuerto de Punta Cana. Congresista Adriano Espaillat sale en defensa de Yulisa Reynoso y acusa a republicanos de desconocer trabajo y capacidad. Luis Abinader Corona se reunirá en diciembre con los presidentes de Panamá y Costa Rica. Aumenta temor y preocupación entre los neoyorquinos y turistas por amenaza de Omicron. Estado de emergencia comienza el próximo día 3 de diciembre. Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, es la virtual ganadora de la presidencia de Honduras. Nicolás Maduro acusa de espías a observadores de la Unión Europea. China se compromete a proporcionar mil millones de vacunas contra la COVID-19 en África. Policía Nacional ocupa 24 mil pesos sustraídos por menores de edad en tienda china de Villa Isabela. El teleférico operará en Santiago en el año 2023, según lo ha expresado y prometido Luis Abinader Corona. Alexis Joaquín Castillo presentará hoy su obra titulada Cuentos Caribeños. Organización de Estados Americanos convoca para hoy sesión para tratar salida de Nicaragua. Y finalmente Guido Gómez Mazara afirma que a los compañeros del partido revolucionario moderno tú no le puedes pedir más paciencia. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.